muy buenos días reinitas y reyes del hogar hoy día me van a acompañar al líder les voy a mostrar el outfit de hoy zapatillas, jeans, polerita y un córdico porque hace frío o sea no hace frío pero está así como heladito está como medio raro como que sale el sol, después se va, después sale, después se va y así así que prefiero prevenir que curar bueno nos vemos en el super chau 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 r maks chau chau Estoy en la farmacia ahumada Y no hay No está mi labial Ya voy He ido a dos farmacias con esta A buscarlo Y no está Tendría que estar ahí, miren Ahí Y no está, de hecho Está súper Y eso otro labial Ya tengo Así que necesito el mío El mío El que me gusta a mí No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Ahí está la línea de mi exfoliante De veras Es muy buena Si me recogí a la toñita Claro La toñita tiene este exfoliante Este, no ¿Cuál es? Este Este es el que tengo Así, este es el que tiene el anto De exfoliante Para el cuerpo Es súper bueno porque yo lo he metado Tiene esto ¿Esto qué es? ¿Para dónde? Es body lotion Ah, es el lotion para el cuerpo Esto es como También es exfoliante Y eso Creo que es crema para pies Parece No, yo creo que es más para allá Mi amor Como que aquí hay Como que aquí hay así Para Día igual ¿Vas a mojar a yo? Acá Una reinita del hogar me dijo Que comprara Que si quería un buen colgador de ropa Lo compraran en el home center Porque ahí eran súper así resistente y todo Así que cuando se me echa a perder El que me compre Que estoy seguro que se me va a echar a perder Porque es súper de mala calidad Me voy a ir al home center A comprarme uno Ya hijita ¿Qué tienen que haber? Yo tampoco Y estas mamitas Ah, pero son No son de los colores que necesitas Y esa, mira hijita Esa Esa Son muy qué Muy grandes Muy grandes, muy gorditas Y estas, mira No, están feas No, son bonitas No, no me gustan las cosas Así que me quedan Escucha, estas están súper lindas Pero el color no nos acompaña Y así, mira Mira qué linda es esta Te puede servir para inglés Muy chica No, como chica está bien Ya te puede servir para inglés Y busca una para lenguaje Están no, ellos no son Estrictos así Con los colores Como quería Si no es rojo No puede ser Pero creo que ellos no son estrictos No te gustan así Sí Y ahí hay pura verde Sí ¿Y verde de qué ramo es? Sí, es natural Ya están Son gigantescas Son súper gigantes Sí, mejor elígete una bonita de ahí Si total no te van a cuestionar Que no sea rojo Ya Entonces esa para inglés Y esa para lengua Sí, mi amor Quiero ver un poquito ¿Un qué? Quiero ver un poquito Ah, quiero ver un poquito más Ya Sí, vean Flamini y esta no es una carpeta esta también es una carpeta mira, es una hermosa popcorn yo encuentro más linda esta ¿sí o no? ajá pero acá tienen dos pero no puedo ver la otra estas son todas, como de popcorn estas son de pizza ah y estas otras son pancitos, mira best friend forever ah ya, estas dos estas están más feitas en realidad muy bien bien me gustaría tener una agenda agenda como agenda hijita como para anotar las clases de las asignaturas que me toca piedrilla sabes que voy a... no 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 ¡Suscríbete! 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 Una reinita del hogar me explicó que estos fideitos, que yo los encontré chiquiticos, chiquiticos, me dijo que no los desechara porque eran ideales para hacer ensaladas frías, ensaladas de fideos. Así que, claro, dije yo, como que todo me calzó. Así que ya sé que por qué son tan chiquititos, son por eso, es para poder hacer ensaladita de fideitos. ¡Por fin está la salsa que amo, chiquilla! ¡Me encanta! Voy a llevar dos, cuatro, cinco voy a llevar, cinco. Está a salsa tomate natural tecla pomarola, 570. Ah, ya, la que tiene carne vale 610 y la que llevo yo vale 570. ¡A Zoil! ¡Suscríbete! 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 Esta la cual es rica esta era una cual y nos faltan los cereales Sí, es chelana Es que es un aleatoriano cuando los patas venían en Santiago Cuando el tata te llevaba a la Colombia a comprar Sí, siempre me compraba uno Qué rico Qué rico Aquí tengo leche y tengo crema, así que no voy a llevar nada ¿Qué queda en el mueble abajo? No Sí, amor, sí, yo vi ¿Seguro? 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 Entonces Sácale las galletas que quiere tu hermana Uy, voy a llevar este cherry que me encanta Me encanta, me encanta Ya reinitas del hogar Compré todo lo que necesitaba Solo me fue mal con el labial para variar No lo encontré Lo otro sería ir a algún mall, no sé, al Costanera Al Parque Arauco Ir a los DBS de allá Y puede que allá lo encuentre Pero ya esta semana ya no fue Ya tendría que ser la otra semana Así que nos vemos para allá Mis niñas Nos vemos en la casita Para mostrarles lo que compré Reinitas, perdónenme Que recién les voy a mostrar lo que compré en el súper Pero es que Del súper Nos pasamos A la casa de una amiga Y ahí estuve Hasta el día de hoy Así que recién vengo bajando las cosas del Del auto Bueno, les cuento Le compré estas carpetas a la Antonia Que en realidad Son como para que ponga sus guías Que le pasan en el colegio Son dos carpetitas Esta Como de pancito Sí, como de pancito Y esta de pizza Lo encontramos tan bien, ¿no? Me gustó pan del osito Pan del osito Estuve comprando estas nueces Esto es un muffin Qué rico Un muffin Compramos huevitos Cereales Mayonesa Ketchup Papita frita Unas ramitas Esto es Vinagre Me compré un champú 13 meses Le compré un champú A la niña Valerina Valerina Quesito parmesano ¿Cómo se llaman estos? Cherry Cherry Bomboncito cherry Estos son para mí Compruebelo Estas galletitas Son de las niñas De la Taiz De la Taiz Estas libretitas Se las compré a la Antonia Mira, abre la Antonia Para que la mostremos Este chocolate de la Antonia Compré una margarina Wally Ah, mira Es de Friends Yo nunca he visto La serie Pero La Taiz me dijo Ay, es de Friends Y yo Oh my God Y Esta la voy a ocupar Como para Las asignaturas Que me toca Tal día Para acordarme Y lo desvalé Y esto Podría ocuparlo Para lo mismo Pero cuando se me termine Esta Excelente Y venían tres Pero la otra Se la regalé Ay, gracias Mi amor Este Un aceitito Unas papitas fritas Leis Compré salsita De las que me gustan Por fin encontré No había encontrado Compré unos Un paquetito De Ay Tres paquetitos De fideos Me compré Una toalla Otra toalla Porque Estoy renovando Las toallas Chiquillas Todas Nuestras toallas Están destruidas Destruidas Entonces ¿Qué hago? Que cada semana Que voy Me traigo una toalla nueva Entonces he traído Puras verdes Ya esta La cuarta verde Que traigo Porque estas son para mí Porque para mí Van a ser verdes Para las tais blancas Para el oso azul Y para la antorrosada Y así No nos confundimos ¿Cuál es tu toalla? ¿Cuál es mi toalla? ¿Y de quién está tu toalla? Y así Bueno Le compré Purina cachau A la A la Ari Porque chiquilla Yo les cuento que Siempre la Ari Y el visitante Han comido Un alimento Que se llama Nutra Nougat Pero está tan escaso No he podido encontrar El casero Que me Que me atiende Y me la trae Le acabo de hablar Hoy día Y no tiene No le queda Le quedaba Solo uno De 3 kilos Pero No me gusta La de 3 kilos A mí me gusta La de La que trae 15 kilos Porque me Dura una eternidad Y es muchísimo Más conveniente Por ejemplo La de 3 kilos Estaba 16 mil Y algo Entonces Por 3 kilos No Pues prefiero Que me traiga Harto Harto kilos Y me sale Muchísimo menos Ya les voy a decir Cuánto me sale Porque no Me acuerdo Exactamente Cuánto me sale Es que no me acuerdo Si es 24.990 O 26.990 Una cosa así Pero trae Un montón De comida Bueno Entonces ahora Para salvarle Compré este Purina cachau Y este Nomás le voy a estar Comprando a los niños Mientras no Me vuelvan a traer El Nutranugget Y compré Esta canada dry Y compré Unas cositas Que he hecho Acá Compré Pescadito Para hacer frito Carne molida Estas cositas Que son como Siempre se me olvida El nombre de esto Rebozado de pollo Compré eso Y compré Ah, 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 ah ¿Qué más? Ah, no Bueno En el líder Compré solo eso Chiquilla Y Me salió 76,965 Eso compré Ya Bueno Todas estas cositas Me salieron O sea Todo eso pagué Por estas cositas En el líder Y que No, sí Eso nomás fue Compré en el líder Ya Y les quería mostrar La arena que le compro A los niños Ya Les cuento Que He probado Todas las arenas Todas las arenas Chiquillas Todas las arenas Del supermercado Todas Y ninguna Me ha gustado Ninguna Por eso A otro A otro proveedor Que tengo Le encargo Siempre Esta misma arena Cat Easy Clean Esta es una arena Aglutinante Pero yo sé que Hay varias arenas Aglutinantes En el mercado Pero la gracia Que tiene esta chiquilla Es que no se pone De onda O sea Esta Por ejemplo La he hecho La cajita La arita Va Hace pipí Y eso Se forma Como un Como una masita Así Como una pelotita Y yo voy con la Palita La saco Y no quede De hondo No queda No queda A nada Ni a cajita Ni a pipí A nada Es Una arena Extraordinaria Chiquilla Extraordinaria Me dura una eternidad Una eternidad Me dura mucho Y Lo que más amo O sea No me importaría Que no fuera aglutinante No me importaría Que no me durara tanto Lo único Que me importa Y por eso Que compro esta arena Es porque No es hedionda Porque las otras arenas Las arenas Como normales Del supermercado Yo he comprado Y por más que yo Limpio Y limpio Y limpio Y limpio La caja Sigo sintiendo Olor horrible En la caja Y eso Que yo la caja Todos los días De la vida La limpio Y la saco Para que se ventile Pero igual Sigo sintiéndose Olor Y lo odio Chiquilla Yo no puedo Ustedes saben Como soy yo Con los olores O sea Para mí El olor Lo es todo Entonces Como todas las arenas Del mercado Para mí Huelen horrible La única arena Que me ha dejado Feliz Feliz Felice Felice Es esta Así se llama Cat Easy Clean Premium Dice Super Absorbente Natural Natural Product Ahora ¿Dónde Dónde Encontrarla? Sinceramente Tendría Que Preguntarle A mi Proveedor Si él Tiene Un Instagram Un Facebook Algo así ¿Dónde Poder Encontrarla? Porque Obvio Yo tengo Su Whatsapp Pero No les puedo Dejar el Whatsapp De él Así como Así Sin preguntarle Entonces Por eso Voy a hablar Con él Voy a decir Que red social Tiene O algo O una página Web Por último Y ustedes Le encargan Tampoco es fácil De conseguir Para mí No ha sido fácil A veces Tiene A veces No tiene A veces Lo tengo que esperar A veces Me trae Hartas cantidades A veces Poquita Por ejemplo Ahora me trajo Dos bolsitas Nomás Porque no le quedaban Más Entonces Un show Pero por lo menos Yo No he encontrado Otra mejor Hasta ahora Hasta ahora No he encontrado Otra mejor Tal vez Tal vez Ustedes conocen Incluso otra Que sea mejor Y me la puedan Recomendar Lo único Lo único que me importa Chiquilla Es el olor Nada más Si no me dura Mucho No importa Si tengo que limpiarla Seguido No importa Si no es aglutinante No importa Pero que no huela A rayos Porque cuando huele A rayos Yo Me Ay no 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 Esta es maravillosa Porque no huele A nada A nada A nada Y ahí anda La culpable De toda esta situación Ariana Grande ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Chiquillas Vamos a Vamos a acompañar Vamos a acompañar A los hacer Algo Un trámite Cortito Pero no es tan cerca Así que Vamos a pedir Va a tener que pagar Peaje Ustedes saben Ustedes saben Porque yo A mí me dicen Acompáñame Y yo Pero Por supuesto Que claro Que desde luego Pero tenés que pagar Peaje Le digo yo Así que va a tener que pagar Peaje Nomás El oso No le queda De otro Pero no andamos solitos Ahora andamos Con los minis Ni me ven 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 Así que Ahí vamos a ver Qué peaje Le cobramos A los sellados Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esa es la lechecita Que te gusta ¿Sí? O aquí está La ok ¿Cuál de las dos? No sé No sé cuál de las dos Es que esa dice Sabor chocolate avellanas La otra dice Sabor cappuccino ¿Eso? ¿Cappuccino? ¿Qué quiere cappuccino? Hijita ¿Qué quiere comer usted? Puede ser de aquí O de allá ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? ¡Muchas gracias! 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 Después la gente se pregunta ¿Por qué la economía uno tiene que estar subiendo los precios? Bueno, ahí está la explicación ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mejor hubiera venido solo, papi ¡Muchas gracias! 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 Dígulos ¡Mucha gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es mucho polémico ¿Qué pasa con el Oso? El Oso de los Oso El Oso se trata de un ocio En el Oso del Oso El Oso se trata de un grupo en el Oso En el Oso de los Oso Y en el Oso En el Oso tenemos que hablar El Oso de los Oso En el Oso de los Oso Pero me da igual, yo me tengo miedo No, pues no digas me da igual ¿Quieres qué decir? No me importa, no me importa No me importa Y eso que ni le pagan Por lo menos a mí me pagan por hacer el ruido Oh, la estás ahí No, pero me refiero a perder la mano Pero antes el mundo mágico me pagaban por hacer el ruido Es verdad Y ahí te acostumbró Te acostumbró y quedó gustando Y dale que te caigas Te voy el papi A eso voy Eso es perfecto Pero es diferente porque está ahí con tu amigo Y ahí sacan la cámara Como que Dicen ustedes Y sacan la cámara Y eso es algo nuevo para la gente Pero Es loco porque después todos ven videos en YouTube Todos ven videos en YouTube Pero si ven a alguien que está grabando Están todos así conmigo pendientes Sí Como El otro día una guardia Yo estaba grabando en el video Y la guardia se dio cuenta que yo estaba grabando y se tapó la cara ¿Sí? Se tapó la cara así como No No quiero que me vean en este video Y se la tapó así como ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? Eso sí Por lo menos lo decimos lo grabé Por lo menos no me retó Por lo menos no me retó No 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 Gracias. ¿A quién íbamos a ver a Lollapalooza? ¿A quién íbamos a ver a Lollapalooza? ¿A quién le doy? Ah, claro. ¿A su play? ¿A la Tigresa del Oriente? ¿A la Tigresa del Oriente? Sí. ¿A Américo? ¿Dónde estuvo? ¡Ay, mi negro! ¡Dónde vaya él, yo lo sigo! ¿Y adivina qué tema tocó? Mi Lollapalooza y... ¿Qué tema tocó? ¿Estuvo el Lollapalooza Américo? Sí, tocó. ¡Me está iglesiando! Hace como 3 o 4 años atrás. ¿Y qué tocó? Ese tema que... Eso es como... Me gusta hacer así. ¡Ya! ¡Y todo así! Luchito Amigo fue... ¡Oh! ¿Por qué no me llevaste? Luchito Amigo fue... Y me dijo, oye... Me puso A Américo a Tóbal... Quería ser una oficina... ¡No! Me dijo que... Quedó patado... Y el Chito Amigo en ese tiempo... Estaba trabajando en la empresa de... ¡Mira que linda me veo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira Calum! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡No, no, no! ¡Qué linda, qué linda! ¡Mira a la persona que le dio! ¡Mira a la persona que le dio! ¡Mira a la persona! ¡Mira a esta persona que le dio! Tengo frío, chiquilla, nadie se quiere ir por el auto, yo no me voy. Me desarme hasta el moñito para que mi pelito me abrigue. Corre bien, todo. Luego llega el otoño, llena. Esta semana. Está que llueve. Es que los pichitos hacen como... Luego llega el otoño, ya pues. Me diga que ha pasado frío. Luego llega el otoño, ya pues. Luego llega el otoño, ya pues. Luego llega el otoño, ya pues. No, no, no. Luego llega el otoño, ya pues. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz